Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Days Gone. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer, el disfrutar y el compartir con vosotros las aventuras y desventuras de nuestro protagonista, Tikon, en compañía de Buser, por supuesto, su gran amigo inseparable, que tratan de sobrevivir en este mundo posapocalíptico. Antes de iniciar el vídeo, pediríos que por favor, si os gusta el contenido, si pasáis un buen rato, sería estupendo que apoyaréis el vídeo en forma de like, no os costaría nada, free, gratis, solamente un clic y realmente ayudaréis un montón. Gracias de antemano. De acuerdo, continuamos, justamente lo dejamos en el capítulo anterior, recordáis que habíamos tenido problemas mecánicos con esa moto, con nuestra moto, que dejamos atrás, entonces hemos venido a esta nueva zona a intentar encontrar piezas para esa moto. Ah, Buser ha conseguido que, pues, una cantidad importante de estos engendros, pues, lo siguieran, ¿no?, para dejar la zona un poco limpia, pero aún así todavía hay bastante, bastante tema. O sea que vamos a ver si... Putos renacuajos. Podemos... Venga, cargados de aquí, capullos. Ah, vale, los renacuajos, sí, realmente los renacuajos son... Ah, son críos. Son críos infectados, tío. No parece que... De mucha guerra, ya que, bueno, Deacon parece que los ha... Directamente los ha... Espantado. Los ha espantado con... Pegándoles un par de voces, o sea que no... Puede que no sean... Puede que no sean... Vale, renacuajos. Los renacuajos son los sustadizos y suelen permanecer en lugares elevados y tienen que alcanzar como azoteas. Se te caerá si perciben que tu salud es baja o si invades tu territorio. Quedaos ahí y nos llevaremos bien. Hay aquí alguna cosita. Sí, ahí parece que hay algo aquí. Sí. Vale, cogemos esto. Fantástico. Están ahí arriba, sí, están ahí arriba mirándonos, además, ¿eh? Hombre, no sería mala idea el... Ya que estamos aquí por tratar de... Hombre, listos de arma. Bien, es un nuevo arma. Sí. Es un arma de... Es un arma melee. Hombre, la pistola estaría guay llevarla, por favor. Vamos, vamos. En el momento no veo mucho más. ¿Aquí nos marca algo? Sí, es otra arma. Sí, es para cambiar una por otra, básicamente. Te aparece como una especie de... Medidor donde te dice un poco las cualidades. Para que lo veáis. O sea, daño. Muy poquito daño y vida útil. Es la que tiene. Y el porcentaje ahí no es realmente como se encuentra. ¿Vale? Vale, tengo que ir hacia allí. Vamos, puede que a lo mejor ir detrás. Es por aquí detrás, puede ser un poco mejor. Parece que hay bastante movimiento. Vamos a alejarnos un poco de estos pequeñuelos. Hay algo ahí, pero tampoco me interesa mucho el acercarme porque nos vamos a meter en su territorio y puede que sean problemas. O sea, que no lo tengo. Bueno, es que no sea muy inteligente. Ojito, ¿eh? Estamos rodeados completamente, tío. Aquí seguramente habrá algo de munición. Hay uno ahí que está comiendo y no se está enterando de la fiesta. Vale, veamos a ver cómo va. Exacto. Marilloso. Vale, arbusto. Los arbustos proporcionan cobertura para el sigilo. Si no te han visto, quédate agachado con para mariancer oculto y usar piedras para crear distracciones. Vale, a ser que podemos crear distracciones. ¿Qué se nos está enterando de la fiesta? Estupendo. Bien. Bien. Maravilloso. Como no quiero llamar mucho la atención. Aquí no parece que no hay ninguno. Hombre, un bate de béisbol. Los bates de béisbol son bien. Mucho mejor. ¿Aquí hay algo? Vale. Es esterilizador. Bueno, desinfectante. Ya sabéis lo que quiero decir. Hay un montón de recursos por aquí. Pero claro, puede que no sea muy inteligente. Vamos a meterse en esta guerra ahora mismo. Tenemos una venda. ¿Algo más aquí en la casa? Sí, estamos hasta arriba de vendas. No podemos llevar más de cinco. Vamos. Cojito. Cojito que hay uno ahí, eh. Vale, creo que se ha movido. Manzanilla. Vale. Vamos a coger de nuevo. O podemos incluso hacer... Podemos hacer algún ataque sigiloso. Estoy en ello, tío. Estoy en ello. Estoy en ello, hermano. Estoy en ello. Vale. O sea que eso... Eso es RIP. Puede que sea tal vez alguna banda rival, tal vez. Vale. Silenciador. Amortigua el ruido de las armas acoplando el silenciador. Selecciona un arma compatible con la rueda. Dispulsa para acoplarlo. Vale. O sea que ahora podría... Ostras, qué chulo. Podría ponerlo a... No, pero a la pistola sí. Ostras, qué chulo, tío. ¡Ja! Como mola, chaval. Vale. Listo. No. Cogemos más recursos. Vale, sí. Es para... Sí, para... Por si queremos lanzarlo. Pero vamos. No veo ahora yo... No lo veo muy útil. Ahora mismo. Vale, tenemos que entrar en el taller. Ahí no veo yo manera. Hay que entrar ahí, ¿eh? Vale. ¿Y si lo rodeamos? Pobre crío, tío. Pobre crío, tío. Vale. Necesitamos entrar. Hay un agujero. Hay un agujero. Lo sé. Sí, eso es. Hombre, tal vez... Hombre, tal vez... Vale, cambiamos de arma rápido. Vale. Pulsando triángulo. Pulsando triángulo. Eso está muy guay. Y si... Usamos... El bate y les ponemos la cara como un pang. ¿A estos qué? Tiene una cañada del copón, ¿eh? Ostras, el juego tiene una caña importante. Vale. Cogemos esto y cogemos esos trapos, botellas, que supongo que nos valdrán para hacer colteles modotop. Lo que pasa es que se pone... Sí, se va gastando. ¿Veis que tiene el porcentaje ese y se va? Hacen daño, ¿eh? Hacen daño, tío. ¡Oh, dos! Vale, vamos a... Creo que había una forma rápida. Sí. Exacto. De... A la izquierda. Había una forma rápida. Dando el dipazo a la izquierda, nos curamos rápido. Chatarra. Aquí creo que hay más cositas. No sé. Cogemos esto, que es que lo sé, ¿no? Vale. Y aquí... Un montón de cosas. Busco hombre guapísimo. What the fuck? Vale, a ver. Historias. Habilidades inventario. Suministros, materiales, elaboración. Artículos. Trofeos. Vale. No sé, no sé realmente cómo se mira. O a lo mejor no se puede mirar. No lo sé, pero no he visto cómo puedo... Munición. Bien, munición de pistola. ¿Cómo puedo mirar esos coleccionables? Si es que podemos. Esa es una bomba de gasofa por aquí. Seguro. Vale, vamos a tratar de movernos un poco rápido. Pero sin llamar mucho la atención, ¿de acuerdo? Vale, creo que chatarra. Estamos a tope de chatarra. Aquí tenemos unos trapos. Y aquí tenemos la famosa bomba que necesitamos. Pero vamos a ver si... Bueno, aquí vamos a coger chatarra que no creo que podamos. O sea, que hay un tope de chatarra que podemos coger en ti. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pos van? Joder. Vale, por aquí no tiene pinta de que podamos salir, ¿verdad? No podemos apartar esto, no. Supongo que tendremos que salir... Por aquí. ¿Hay algo aquí? No sé. Una botella. Aguantada, Bushman. Ya voy. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pasarle todo. Venga, vamos a pasarle todo. Vamos a... Ya habrá tiempo a... Venga, va. Última vez. Última vez. Lo prometo. Bushman, aguanta. Aguanta. Es que el gumio, amigo, me puede, tío. El gumio me puede, tío. Perdóname, hermano. Perdóname. Vamos. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, motero. Vuestro estás perdido. Y nosotros saqueados. ¡No! ¡Saya el camino, hermano! ¡El camino! Lo verás. ¡No eres de los saqueados! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 ¡Sufre, hermano! ¡Sufre, hermano! ¡Sufre, dolor! ¡Sufre! ¡Tío! Vale, cubréis. Se puede usar una cobertura si te agachas a su lado. Pulsa para agacharte e incorporar. ¡No rip, hijos de puta! Cambio de hombro. Mientras apuntas con L2, puedes cambiar de hombro. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Dejadlo, hijos de puta! ¡Rip de mierda! ¡Vamos! ¡Tampoco quiero! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Esos malditos, hijos de puta! ¡Los voy a matar! ¡Los dejaré ni un amigo! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Deja que te llueve! ¡No puedo solo! ¡No, no, 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 no puedes! ¡Venga, levanta! ¡Puntos ríos que hemos! ¡Era como si estuvieran esperándome o algo, joder! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! ¡Mierda! 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 ¡No lo mires! ¡Mierda! ¡En serio, no lo mires! ¡Mierda! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no es! ¡Vamos ya allá! ¡Mierda! ¡Hip, hijos de puta! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 basada en el dolor, tal vez. Llegar como la iluminación en el dolor o algo así. Es lo poquito que da a entendernos en esta pequeña escena que hemos visto con Buser, que por cierto, tiene que doler un montón. Obviamente es videojuego, pero vamos, eso sería, te desmayarías del dolor sin lugar a dudas. Yo he trabajado con sopletes y sé el calor que hacen. Y sé el calor que dan. Pensé que no lo conseguiríamos. Vale, parece que es como una torre de guardabosques o algo así, ¿no? Hostia, ese brazo, tío, que no lo cures, vas a pillar una infección de caballo. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Vale. Me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas o... Espera, no dejes mi moto ahí. No, 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 no. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl junto a la puerta. Gracias. ¿En serio, tío? Me siento desnudo sin ella. Vale, pues toca ir con armas melee y... una pistola. Oye, tampoco me quejo. Vale, los depósitos de armas proporcionan acceso permanente a todas las armas compradas. Las armas encontradas en el terreno no se pueden almacenar en tu dispósito de armas. Vale. Descansando en paz. Depósito de armas. Veamos. Vale, armas de mano. Tenemos la pistola. Mejor que nada, pero tampoco es mucha cosa. Probablemente tendrás que disparar a la cabeza o tener mucha munición. Es un poco lo que vimos ahora con los RIP, ¿no? Si das a la cabeza, fantástico. Si no, problemas. Pésima condición. Y tenemos la ballesta. Hombre, buenas situaciones de sigilo sobre esa evitabilidad. Aumenta en proporción el número de flechas que puedes elaborar. Tiene un tiempo de recarga más largo. Vale. Oye, no me quejo, no me quejo. Vale, aquí parece que está todo absolutamente bloqueado mientras estamos aquí. Bien. Pues nada, fantástico. Movámonos. Llevamos la ballesta, llevamos el bate y llevamos la pistola con silenciador. Fantástico. Vale, vamos a... Bueno, de momento no vamos a usar nada. Tenemos ahí un poco... Supongo que no lo veréis por... Ese brazo no va a mejorar. No, ese brazo es muy problemático. Cago en la puta. Tengo que buscar algo para eso. Es, eh... Esos antibióticos, buscar antibióticos como locos y... Porque vamos, eso, te coges una infección en media hora. Actúa con rapidez cuando atraveses la puerta de refugio para evitar que entren enemigos. Ya os lo digo porque, vamos, eso no... No, no, no. Bien. Pues tampoco parece que hay mucho más. Hay algunos recursos por ahí... Pero bueno, no sé tampoco si serán necesarios ahora. Vale, cogemos... Bueno, vamos a cogerlos. Qué demonios, por algo están. Digo yo, vale, tenemos aquí un bate... Oye, está chulo el refugio este que tiene aquí montado, tío. Está... Está guay. Tienen combustible. Errantes en la montaña. Está guay, está guay. Aquí tienen como una especie de depósito de combustible. Tienen ahí una zona... O sea, con sensor para... No podemos coger la moto. Tengo que llegar hasta mi moto antes de que oscurezca. Vale, pues nada. ¿Qué cojones? Buser, ¿estás despertó? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. Vale, está por ahí. Ahí parece que hay algún tipo de planta. Hombre, aquí vamos a poder coger combustible... Esto... Munición, o sea que... Se está yendo un montón. A ver si... Espero no perderla. Vale, nada. No podemos... Vamos a correr detrás de él. Supongo que podremos... Seguirlo. Esto supongo que... Estas plantas supongo que será para ir... Creando objetos. Tiene toda la pinta. Parece que se ha parado ahí. Sí. Está hablando con alguien. Despeja el campamento de saqueadores. Son saqueadores. Marcar o conseguirlo. Usa los binoculares y pulsa para marcar enemigos. Esto hace más fácil seguir los movimientos. Enemigos humanos marcados mostrarán los niveles de alerta. Vale, o sea que arriba... Ahí hay uno... Hostia, qué chulo, tío. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y aquí creo que hay dos más. Uno, ¿eh? Y otra vez. Ahí hay otro. Ya ves que el sigilo pues es relativamente importante. Vaya, ahí... De todo. Oye, es un poco molesto esto que hace de la cámara, tío. De ir hacia la izquierda, tío. Es bastante molesto, tío. ¿No veis cómo se empieza a mover sola? Yo no lo estoy tocando. Se mueve sola. Se desplaza sola, tío. Y ahí está el... Ahí está el patio, tío. Hay un montón de enemigos, tío, aquí. Este podemos cogerlo también. Vale. Ojito, uno se mueve hacia aquí y viene... Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, ¿de acuerdo? Tampoco prometo nada. Pero bueno. Intentaré, amigos. Lo intentaré. Bien, este viene hacia aquí. Antes por lo menos se paró cerquita de esta zona. O sea que tampoco creo yo que haya... Supongo que se moverá. Ahí creo que se está moviendo hacia la... Justamente. Vamos a ver aquí. No sé si podremos matar a este. De forma sigilosa. De forma sigilosa. Sin que se entere. ¡Ey! Me viene otro ahí. Es que cuando hace el cambio... Cuando hace el cambio... Cuando uno va hacia allá, el otro viene hacia aquí. Y ese me está viendo de ahí arriba. Vale, creo que se ha movido ese de ahí arriba. Pues mientras estáis ahí arriba no tiene mucho sentido atacar a este porque me va a ver atacarlo. O sea... No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, y si... Vamos a cambiar un poco de táctica. Y si ponemos la ballesta... Porque el otro parece que está... Un poco alejado. Flechas y gravedad. La gravedad freta las flechas y hace que vayan descendiendo entre el territorio. Al disparar algo que esté lejos apunta más alto. Joder, tío. Se va hacia la izquierda. ¿Qué coño haces? Bueno. Ojito, ¿eh? Tío, se... Apuntas y se va hacia la izquierda, tío. La cámara. Vale, creo que les está bajando la... No saben... No encontraron nada. Simplemente oyeron el ruido, el grito. Supongo que todos dentro de poco volverán a la normalidad. ¿Ves que hay dos ahí atrás? Que es que no escuchan nada. No escucharon nada. Entonces están normal. Podemos movernos un poco hacia aquí, tal vez. Y tratar de ir hacia por aquel... Hay uno ahí detrás. Está volviendo a la normalidad. Sí. Estos dos parece que van juntos. Esos son... No son del campamento. No son enemigos humanos. Vale, no sé qué hace eso. Vamos a esperar. ¿De acuerdo? A ver. Hay que pillar mecánicas un poco también. ¿De acuerdo? Ya sabéis un poco cómo va... Esto. En principio, pues bueno. Cuesta un poco todo más. Luego, pues se hace más sencillo. Vale, esto aquí arriba, aquí... No creo que haya mucho problema. Vale, están disparando a... Están disparando a los otros. Fantástico. Recoge esto. Cambio rápido de arma. Pulsa para cambiar de forma rápida tu arma principal. Para cambiar de forma rápida tu arma especial. Es decir, tenemos aquí este. Y cambiamos a este. Bien, tenemos tres balas. Está súper guay. Me mola. Vamos a pillar aquí todo lo que podamos de ellos. Aquí tenemos un bate. Es igual. Y esto y esto, que no necesitamos nada. Vale. Aquí hay uno que se va a mover, supongo. Este no se mueve. Sí, se mueve. Se mueve hacia aquí. ¡Mierda! Fantástico. ¿Tienes algo? Un molotov y un trapo. No nos permite coger más munición. No. No, no nos permite llevar... Vale. Sí, no sé. Pensé que iba a dejarnos llevar algo más, pero no. Parece que no. Bien. Aquel creo que es un... Sí, aquel es un infectado. Tampoco pasa nada. Y ahora quedan dos. ¿Algún recurso más por aquí? Se está girando. ¿Ese viene hacia allí o va hacia allí? Están muy juntos ambos. Entonces vamos a esperar a que vuelva. Porque supongo que este tipo volverá, ¿no? No. Pues se va a tomar por el saco. Vale. Pues se va a lejos. Por no decir que muy lejos. Esa chica va hacia la izquierda. Y este viene hacia aquí. Lo dicho. Estamos soltándonos un poco, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando... Cuando llevemos un tiempecillo más, pues la cosa será diferente. Pero ahora de momento tenemos que... Pillar un poco mecánicas y ya sabéis cómo va. Todo esto. ¡Hay alguien! Vamos a esperar a que venga aquí. Ella suele moverse hacia esta zona. O sea que vamos a esperarla aquí tranquilamente. Y le damos lo suyo. Están un poco nerviositos todos, ¿no? Están todos como un pelín nerviositos, ¿no? O me lo parece a mí. Vale. Aquí hay algún recurso que otro. No podemos coger nada, tío. Estamos hasta arriba de todo. Y queda... Creo que es el último. Sí. Maravilloso. Ostras, tío. Menudo... Menudo... Menudo viaje que le metimos en la cabeza. Nos habrán seguido... Con frones. Fuera del monte O'Leary. Joder. Buser los he encontrado. Fuera de aquí. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Botiquín. Buenísimo. Hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo. Y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto. Corto. Vale. Pues nada. Vamos a por la moto. Limpiamos un poco esta zona. El sigilo funciona guay. Es... Es sencillo. Está guay. Y... Bueno, la IA de momento parece que los enemigos... Por lo menos los humanos... En esta primera toma de contacto... Los tanganos sensibles a las luces... Solo salen y alimentarse de noche. O durante fuentes fuertes tormentas. O sea, que ojito... Porque seguramente encontraremos movimiento por aquí. De momento los humanos... Bueno, tampoco es que sea muy... Sabéis, nos hayamos encontrado la... La panacea aquí. Pero que... Ya veremos a ver un poco cómo van... Más adelante. Vale. Vamos a tratar de no llamar mucho la atención. El mal tiempo puede afectar la capacidad de los enemigos. Para ver yo ahí. También puede afectar las condiciones de caminos. Vale. Vale. De momento. A este creo que lo libramos. Sí. ¿Esto qué son? Hombre, son setas. Boletus. Ah, puta lluvia. Ah, puta lluvia. Es la puta lluvia. ¿Por qué? Lleve siempre. El tiempo, amigo. El tiempo. La región. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. La región. Que es una región húmeda y... Pues pasa lo que pasa. Vale. De momento estoy tratando de ir un poco aquí por descaqueo. Sí. Pero aquí no parece que podamos... Aquí vamos a tener que bajar, amigos. Está intentando ir aquí pegado lo más posible a la zona de la montañita. De esta montaña, de esta zona. Pero nada. Tengo que llegar a la moto Falta poco Vamos a acabar con él Vale, ellos de forma individual Tampoco parecen El problema supongo Será cuando sean grupos grandes Pero ahora de momento Muy importante también fijarse en el radar Bueno, el radar ya sabéis Bueno, sí, es como una especie de pequeño radar Ya estoy cerca Venga, nena, ¿dónde cojones estás? Venga, baby ¿Dónde estás? Bonita Ojito aquí, eh Es por aquí Aquí la dejamos Vale, aquí hay una ambulancia Puede que haya algún tipo de recurso importante Vamos a ver Hombre, un botiquín Fantástico No le voy a decir que no a un botiquín Vamos, faltaría más Vale, no necesitamos más Un segundo A ver Inventario Elaboración Materiales, una flecha Vale, progresa para desbloquearnos las recetas O sea que podemos hacer Flechas Bien Vale Entonces ahora ya puedo coger esto Porque la chatarra la usamos para hacer flechas Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Mi moto no está La robaron Marrón importante, Beacon Joder Marrón importante Joder, Complan Eh, ¿eres el campamento de Complan? ¿Qué coño está mi moto? Eh, fuera Quieto Joder No me llevé tu moto, tío Te lo juro No te voy a matar Deja de correr Pregúntale a Complan Yo no sé nada Eh Solo quiero mi moto No he hecho nada Oh, joder Vale Te voy a matar No 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 Vale Si corremos parece que los dejamos a torre relativamente sencillo Si paramos de correr Sí, no hace falta parar Si dejamos de correr sube la stamina Haciendo pues esta especie de Ya sabéis Vamos así como andando rápido, ¿no? No hace falta parar Eso sí Cuando corres Realmente se Deacon se mueve rápido Vale, pues hay un campamento donde al parecer Exacto Hay un grupo de Supervivientes Campamento Copland Un cabrón Me ha robado la moto Vale Vale Sí, ahí es donde iba Busca money Errantes en la montaña Esto es algún tipo Oh, cocina Vale Cocinas de campamentos Puedes conseguir carne de animal y plantas Y entregarlas en las cocinas Para ganar confianza y créditos Ganar animal y planta Proporciona recompensas distintas Vale Pues tengo unas cuantas plantas Vender 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 Bien, eso supongo que nos dé confianza Entregar recompensas Entregar recompensas Las orejas de engendro Se pueden recoger Y entregar a los cobradores De recompensas De los campamentos Para ganar confianza y créditos Cada tipo de engendro Proporciona recompensas Tenemos un montón de orejas Vale Vender Nos das más confianza Madre mía En serio, orejas Tío Vaya Una sola oreja de engendro Bueno Vale Vamos a vender un montón Has estado liado, eh Vale Oye, no Una no Te he dado un montón Vale Ya nos vemos Sí, nos vemos Vale Y aquí tenemos comerciante Hola, Amani Eh, cuánto tiempo He estado muy ocupado Para darme cuenta Cabeza gacha Si trabajas te alimentan Sí, la vida de un campista Sí, la vida de un campista ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No Nunca he tenido mucho tiempo Para leer libros Ya Yo tenía un taller En Fairwell Dice que todos mis mecánicos Lo leyeran Ser mecánico requiere una gran paz mental Decía Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás Amani, quiero una moto ¿Ah, sí? No No, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí Tirada Se ha oxidado También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba No tenía ni puta idea ¿Ah, sí? Sí, ya te digo Está hecha un colador La... Acabamos de desguazar Mi bomba de gasolina Nos habría venido bien Una Vaya, tío Una bomba ¿Como esta? Oh, vaya Como esta, vale Vale, vale Cuando he dicho idiota Me refería a... Los idiotas que me trajeron la moto Que no la ataron correctamente Y... Ha ido todo el viaje Dando tumbos en la parte de atrás Hablemos Coblan Mi moto Ya Parece que has tenido problemas Anoche atacaron los Ritz Otra vez Ya han venido dos veces Dicen que os buscan a Busser y a ti En la mierda se dicen muchas cosas La gente aquí se apaña sola Pero pasan muchos días sin comida Bueno Ya sabes cómo va El lago no probé Hay muchas truchas El lago se nutre de la nieve derretida Nadie repone los peces Se acabarán tarde o temprano Como todo lo demás Hombre, caza tiene que haber un montón Si el virus no... Bueno, no lo sabemos Pero el virus parece que no atacó a los animales O sea que la... Construyamos escondices de caza Pero vamos, si lo dice él Por algo será Por cierto, la voz de Coblan Se escucha un pelín más bajo Que la voz de Deacon A ver si a lo mejor lo encontraréis un poco más bajo Lo del cebo No en su día Mi viejo solo tenía una ley La constitución de los Estados Unidos Si nos viera ahora América Tierra de los libres Lo somos Ví a Leon el otro día ¿Sí? Tenía que traerme algo Ah, sí La gente lo pasa muy mal aquí, Vic Ah, Leon Tak me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí, Vic Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado, Vic Reciclado Claro Lo tendré en cuenta Bonita gorra ¿Qué? No, esta No me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop Te juro que... No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Cop Ay, mierda Vale Ya que estoy aquí ¿Qué tienes? Eso me gusta más Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros Se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Leri Tu patio trasero, ¿no? No lo es Pero... Me encargaré de ellos Eso pensaba Marrón Dick, amigo Deacon, amigo Vuelve con Manny Parece que... Tenemos poquito que hacer aquí El derecho a portar armas Uf, qué bonito ese... Ese rifle de ahí, tío Es maravilloso De acuerdo Pues poquito más podemos hacer En el sentido de que Nos tienen pillados Y bien pillados Tienen nuestra moto La han desguazado Y nos piden que Hagamos trabajitos para ellos Bueno, de Copland Nos pide que Hagamos cositas Cositas que no nos hiten esa demasiado Pero si queremos recuperar nuestra moto Pues realmente no parece que tengamos Más opción Eso es así O sea que vamos a salir de aquí El tema de las recompensas No podemos hacer mucho más Vale Ya entregamos todo lo que tenemos que entregar ¿Me hablas a mí? Dick, Dick Espera Quería decirte lo mucho que lo siento No lo sabía, lo juro ¿Te puedes hacer una idea De cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé Lo sé, lo sé Te lo compensaré Lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé No es Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick Lo siento Quítate del medio Joder Claro, tío Mira Claro, imaginaos Errantes en la montaña Misión completada Vale Campamento de Copland Conseguimos mil de confianza De mil cincuenta y seis De cinco mil Prepárate para el paseo Objetivo Buzzer y yo No podemos irnos al norte Hasta que no arregle esta moto Y consiga mejor equipo Errantes en la montaña Según Coppock Dicen que en la mierda Los RIP andan buscándonos A Buzzer y a mí ¿Qué cojones? Sí, como ya he dicho Hemos tenido nuestras movidas Con los hijos de puta chalados Pero no es más que cualquiera Vaya, perdonadme Pero no es más que Vaya Ahora ya no sé volver Porque soy tontito Y ya no sé volver a ella Bueno, pues nada Olvidaos Toqué el botón Que no tenía que tocar Y ya está Pues nada Olvidémosnos Vale Lo lamento muchísimo, gente Toqué el botoncito Que no tenía que tocar Y la lié Vale, tenemos un nuevo punto de habilidad Los menús sinceramente Me parecen un pelín liosos Vale Vitalidad Combate Aumenta el tiempo Que se muestran Los iconos De la visión De supervivencia Se muestran las plantas En el minimap Pero da la posibilidad De recuperar algunas flechas Disparadas con tu ballesta No me hace mucha gracia Capacidad de tener concentración O apuntar con un arma de distancia Eso está guay Mueve y apunta Un arma de distancia A mayor precisión Capacidad de continuar Un ataque cuerpo a cuerpo Con un ataque de distancia Para infligir un daño enorme Mata enemigos menores Tras escapar de un forcejeo Capacidad de reparar A más cuerpo a cuerpo Con chatarra Eso está muy guay Y mejora la recuperación inicial En la odoración De los cócteles Me gusta Este Disparo con concentración Mientras apunta Pulsa R3 Para activar la concentración El tiempo se ralentizará Durante unos instantes Lo que te permitirá Relacionar disparos más certeros Se puede aumentar La duración de la concentración Con mejoras de habilidades Inyectores de Nero Pero se pueden encontrar A los puertos de control de Nero ¿Vale? ¿Alguna cosita más por aquí Que llevarnos a la boca? Parece que no Había visto algo por aquí Eh, exacto Sí, son Mira, no me líes, tío No me líes, por favor No me líes No me líes Algo más que rascar No, parece que no Por este campamento Bueno, pues nada Tenemos el 100% de combustible Joder, esto no es una moto Es lo que tenemos, compi Vale, derrapes Mientras aceleras Pulsa para hacer un derrape Derrapar mientras giras Puedo llevarte a tomar las curvas Más rápido Sí que guay, tío Cómo bueno ¿Estás ahí? Sí, Dick Eh, ¿cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije Estaré bien Vale Voy a ir de todas formas Al puesto de Nero A buscar Vendas esterilizadas Pumada Algo Lo que sea Sí, claro Vale Voy a salir A ver si la montaña Está despejada Busser No, no Tienes quemaduras De tercer grado Quédate y descansa Vale Yo volveré en cuanto pueda Supongo Eh Supongo que Que podrías quedar No sé Me vendría bien Algo para el dolor Sí, claro Obviamente Tampoco quiere dar mucha guerra Vale Veré Que puedo encontrar Vale Tampoco quiere dar mucha guerra Y tampoco quiere dar señales De debilidad Pero es obvio Que esas quemaduras Son muy importantes Aquí, Kou Cuando llegues a la torre Se han cargado el enlace de radio Te pagaré por arreglarlo Esos hombres ¿Los conoces? Porque chapar radio Oregón libre Parece algo personal Joder Que si es personal Estaban en mi campamento Parece que no les gustaban Las normas Sobre robar Violar Asesinar Igual están como yo Cansados Vale Parece que tenemos trabajo Con Copland Pero No parece que Copland Nos caiga muy bien Y nosotros también Poco le caemos muy bien A Copland Eso es cierto Pues de acuerdo gente Vamos a dejar el capítulo de hoy De este Days Gone Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Encantadísimo de compartir Con vosotros esta pedazo de aventura Que realmente creo Y al menos hasta ahora Pues nos está dando Muy buenos ratos Espero que la historia Siga así Invitaros A continuar la historia De Deacon Aquí en el canal Y si os ha gustado Por favor No dudéis en dejar un like Sin más Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Days Gone Un saludo para todos Paz Cuidaos